Amigos, bienvenidos al tercer episodio de este podcast, su podcast llamado Mucha Muchacha. Y no sé si ya lo notaron, pero estamos aquí en el Autocinema Coyote. Muchas gracias por tenernos por acá. Sí, digamos que sí le hacen los coyotes. Sí, yo estudié. Pues ya saben que este espacio es para echar chismesito, platicar un poquito sobre lo complicado o no tan complicado de ser adulto responsable y pues el chismesito que se nos vaya ocurriendo. En esta ocasión preparamos algo para ustedes que va muy enfocado al arte, al cine, a lo bonito de la pantalla grande, básicamente. Al séptimo arte. Al séptimo arte. Entonces, pues, ojalá les guste mucho y nosotros vamos a disfrutar, básicamente. Así es, amigos, y qué placer que estén con nosotros en esta función. Y es que a quién no le gustan las películas, son historias en las cuales nos podemos identificar. Pero hablando de las cosas que nos gustan, les quiero contar algo que viví el otro día. Compré el nuevo cereal sabor tres chocolates de Extra Collection y no saben, es extraordinariamente delicioso. Y tiene hojuelas y trocitos sabor a chocolate que son un deleite y se disfruta mejor con una película. Los invito a probar este manjar de los dioses que podrán disfrutar en cualquier momento. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Qué bueno que nos trajiste, Esme, porque nos tienes aquí en Ascuas. Ya lo queremos probar. Nos recomiendas con leche o así, como quieras. En todas sus presentaciones, la verdad que lo van a disfrutar. Va, pues, ¿tú cómo lo prefieres? Yo, este, yo creo que así solito. Entonces, rólame acá. ¿Ya podemos? ¿Y te vas a comer eso? Ya, 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 ya tenemos autorizados. Ah, muy bien. Bueno. Oigan. Pues, bueno, ya saben que en lo que me preparo mi cerealito, les voy a dar la premisa de la primera pregunta. Ok. Venga. Esto es el jugueto de chisme y quiero saber, si tuvieran que vivir en una película, ¿cuál sería y por qué? Si quieren, empiécenle mientras yo me preparo mi cerealito. ¿Alguien ya tiene respuesta? ¿Tú? Suenas que sí. La monja. La monja. La monja. ¿Verdad en París la vieron? No, es como, es que, esta pregunta me emociona muchísimo. Me encanta el cine y así, y hay una película que justo me hace sentir que quisiera estar, o sea, que cuando la vi dije, es que yo quisiera estar en esa realidad, por favor. ¿Vieron la de Midnight in Paris? Sí. Ay, es padre. Y tú así. No, no. Para los que no lo vieron, cuéntanos más o menos. Es una película padrísima de un guionista que va de vacaciones a París con su esposa y tiene una relación, una dinámica medio ahí. Y este cuate en la noche empieza a descubrir un mundo en París, pero un mundo diferente, o sea, regresa a la historia, regresa al pasado, toda la época, así como de Fitzgerald y ve a muchísimos personajes bien padres. Y como que toda esa magia de cómo fueron narrando esa película para mí fue como... Y entonces yo quiero eso para poder volver al pasado y así. Gracias. Ay, sí. ¿A quién te gustaría conocer? Ay, ¿del pasado? Ay, no. Responda mientras pienso. Yo solo pensé en esta. Bueno. Ok. A Frida Kahlo. Ándale, ándale. Sí, se vale, se vale. Yo, es que yo estoy entre dos mundos. Me gusta Barbilan y también me gusta el mundo mágico de Narnia. Ok. Porque este es un pueblito mágico de Italia, me gustaría, no sé, estar como rodeada de faunos, de toda esa... Entras por un clóset. Está fácil llegar. Entras por un clóset, es súper fácil y volver, o sea, me parece increíble. Estoy entre esos dos. Y Barbilan, pues, el mundo perfecto, ¿no? Igual, me encantó la película. Oye, pero Barbilan, mientras estaba bajo el dominio de Barbie o en el momento... Bajo el dominio de Barbie, obvio. Yo no he visto Barbie. Ay, ¿qué? Ok, entonces, no hagamos escuelas. Pecado, pecado original. Pero sí, en eso sos. Ok. ¿Tú? Tú. Yo soy muy fan del arte del cine, por eso escojo Shrek 2. ¡Eso! Me encantaría estar ahí, ser amiga de la hermanastra más fea. Uy, sí. Y creo que ya en Shrek 2. Muy buena. Muy buena. Sí. Me agarraron a medio cerealazo. Voy a hacer una pausa de apreciación, porque qué bueno está. Así, mira. Ay, ya puedo comer. Leche helada. Y un poco, sí, tú entras, tú entras, está delicioso. Sí. Yo creo que yo me iría por algo más sensualón. Me iría a Moulin Rouge. ¿Vieron la película? Sí. Yo también quiero eso. Quiero todas ustedes. Te invito a mi película. No, está padre porque es como vida bohemia, música, baile. Todo está muy sensual. Todo es así. The greatest thing you'll ever learn. Las frases. Ay, buenísimo. Buenísima película. Entonces, si no la han visto, vayan para que vean de qué se trata y por qué estaría padrísimo vivir en el cancan. Pero no la protagonista, no les voy a spoilerar nada. La protagonista no. Mira, uno de los del elenco, ahí Árbol 3, esa mera me gusta. Es que es como vivir en un musical, literal, o sea, un circo, o sea, está increíble. Sí. O vivir ahí, pero con buena situación, ¿no? En tu vida. Todo resuelto. Ajá. Y como con seguridad médica y económica, así todo. Esa parte no me gusta tanto, pero el resto sí. La música, ¿qué tal? La música increíble. Oigan, tengo ahora otra dudita. Otra dudita por aquí. Pero ya estamos muy tranquilas todas, ya nos vamos a ir a favor en contra. Ok. Directo ya. Directo ya, por mira, para qué suavizar las cosas. Una vez que se vea, quiero saber si están a favor o en contra de ir al cine en la primera cita. Si les puedo adelantar, yo estoy totalmente en contra. ¿Hay alguien de mi team? Yo soy súper de la primera cita. Las dos. En contra de la primera. Bueno, yo argumento porque en contra totalmente. Como se podrán dar cuenta, pues yo soy una persona que habla y habla mucho. Y me gusta que las personas con las que salgo también hablen y entender como más de las personas, conocerlas, etc. Entonces, si en la primera cita yo voy al cine, a mí algo que también me desespera mucho es que hablen durante la película. Entonces, si ella está hablando, me va a enojar en principio. Y después, como no vamos a poder hablar, no lo voy a poder conocer. Claro. Entonces, no, prefiero café o comida o lo que quieran. Y ya una segunda cita, nos vamos al cine. Ya que sepa qué le gusta porque decía, ¿qué tal que me llevo a su sodicho? A ver una película de terror y que espanta demasiado y no le gusta. Voy a salir previendo. Así te abraza. Ay, yo siento. O lloras cualquiera de las cosas. Y lo abrazas tú. Y lo abrazo yo. Yo creo que yo sí dejaría como que fluyera la química y la física. Y que esa primera cita pues haga su magia, ¿no? O sea, de que, ok, no hablemos tanto, dejemos que el enamoramiento sea parte de este cortejo. Y dejémonos llevar y sintámonos porque ya sabes, no hay espacio vacío. Claro. El espacio. Y la atención que se genera. Y la atención que se genera. Exacto, es como descubrir, pero ok, no vamos a hablar, vamos a esperarnos estas dos horitas, estas tres horitas. Y después vamos a continuar, pero ahora sí conozcamos, ¿qué te pareció? Y como que ya también tienen un punto de vista, ¿no? Sí. Y metes la mano a las palomitas al mismo tiempo y, ¡ay, me equivoqué! No tú, no tú. Eso les iba a decir, creo que la perspectiva es muy diferente ya siendo una señora adulta responsable. ¡Ay, calma! Que en el ligue de la secundaria prepa, así de, ¡ay, nos podemos besuquear! Manita sudada. Sí, obvio. Ay, no es la besuqueada ya, ¿pa' qué la manita sudada, la besuqueada? Ay, es que el principio de la relación en cualquier edad, se vale, obvio. Bueno, pero a ver, si eres grande ya vas, yo también opino como Fer, yo prefiero cotorrear, ¿no? Pero de pubertad vas, te aplican la maniobra y ya te traen aquí. Tú te reclinas y luego a la manita sudada y a lo que tú y tu química y lo que dices, pero güey, te pone nerviosa, sales ya de la manita, ya tienes novio porque pues está raro que... ¿Cómo te llegó durante Barbie? Me hizo su rol en la película. ¿Quieres ser mi novia? Y con olor a... Vamos a emitir esa parte porque, Dios mío. Pachis, Pachis tiene unos gustos muy peculiares. A ver, tú, Pachis. O sea, me gusta el olor de las personas cuando comen ajo. Me gusta el ajo, me gustan todas sus presentaciones y cuando alguien acaba de comer ajo, siempre es como de, comiste ajo, ¿verdad? Y se me cambian, muy raro, ya lo sé. Bastante. Pero es rico. Si comieron ajo, saludenme. Y no te quiero contar si comieron extra triple chocolate porque huele así, miren. Y comen serio. Está delicioso. Te lo juro que sí. Ya vas a tener una nueva adicción. Es que me gusta la comida perfumada y de esto soy muy fan. O sea, como que te deja el saborcito así en la boca rico. Oye, pero ya no nos dijiste sí o no en el cine de la primera cita. Mira, yo la verdad es que justo me gusta ir al cine en la primera cita. O sea, es algo que como que tengo de repente mis protocolos de filtro, ya sabes, porque si invito a alguien al cine y se comporta como no me gusta, ya sabes, ya sé perfecto que no, que no, ya sabes, o cómo va a ser. O si es de los que justo te empiezas a hablar como durante la película, ya sabes, así de cállate. Sí, 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 deja que pases. Porque aparte yo soy la típica como de ve absolutamente todo en la escena, güey. Viste cómo movió, ya sabes, y no estás poniendo atención. Ya sabes, o sea, sí. Soy muy maniata. Seríamos muy malas en el cine tú y yo, porque yo soy la que está, oye. Ay, no, Ana Pau. ¿Qué dice el chico? Sí, yo soy la que habla todo el tiempo. Bueno, pero la verdad es que sí me gusta hablar yo, no me gusta que no me hablen. Ok, entonces, ¿te gusta el cine sola? Como de ahorita va a pasar. Ay, sí, yo. Ay, no. Es que este ya va. No, este ya pasa. Y cuando sí pasa me siento con un orgullo. Ay, no, soy rarísima. O sea, son estas de, ¿ya viste? La continuidad ahí está mal porque también eres clavada como en ese aspecto. No tanto, porque sí, o sea, a menos de que la película esté muy mala, ya me empiezo a fijar en eso. Pero sí trato como de tener mi experiencia de súper espectadora y como neutra y divertirme y capacidad de hacer hombros y todo eso. Pues entonces, en vista de que soy la única a la que no le gusta que le hablen en las películas, pues se van ustedes solas al cine si quieren. Miren, ahí me cuentan después cómo les fue en la película, lo que vieron. O me, bueno, sí, me pueden invitar, nada más no me hablen, por favor. Oigan, tengo una última pregunta para ustedes. ¿Finales abiertos en las películas, a favor o en contra? O sea, refiriéndonos a estas películas que te dejan con la misma duda de cuando las empezaste a ver. No tienen, no te resuelven nada. Dale vuelo a tu imaginación. Sí. Uy. Ay, no, yo siento que eso va muy mal con mi apego inseguro. ¿Qué final le pondrías tú, Pati? Sí, es como que me dejan pensando a mí, es como que no hay demasiadas posibilidades. ¿Por qué no definen por mí este final? Díganme qué pasó con el muchacho. Sí, no. Entonces yo sí prefiero, o sea, aplaudo mucho el ejercicio cuando está bien hecho, un final abierto. Y sí, qué padre. Y, ay, cómo nos quedamos todos. Pero sí, quiero saber un poquito la respuesta. Es que luego darle un final extraordinario es complicado. Sí. Sí, sí, sí te pone a pensar. Yo creo que a mí no me gustaría. No, pero quiero que me cuenten la historia redondita, como vengo disfrutando la historia, desde principio a fin. O sea, que no me pongan a trabajar. Exacto. Vengo para distraerme, no para trabajar. Sí, exacto. Yo también como que cuando voy al cine o así, voy como para apagar mi cerebro. Entonces, no me hagas pensar después porque seguro va a estar muy apagado. Aunque sí he tenido películas donde he tenido discusiones. No peleas, sino discusiones sobre la película. Es donde me ha agarrado. No, he tenido discusiones sobre la película y pues luego se vuelve de que... Sí, es un buen tema. Mira, sí es una primera cita y pasa eso para cuando salen del cine ya tienen como de qué hablar. Claro. Y vas a saber su forma de pensar porque justo vas a sacar unas teorías y quién sabe qué. Sí, bien ahí. Ay, todas se fueron al sí tener el final, más o menos. Bueno, no, creo que yo estoy del lado de Ana Pau un poco. También creo que es importante respetar la obra del autor. Entonces, yo creo que sí tú tienes una visión muy clara de lo que querías que la gente interpretara, pues terminas tu película como tú querías hacerlo desde el principio. Sí, me parece un gesto bastante noble que nos den la oportunidad de ponernos creativos, ponerle nuestro final, ahí echar el chismecito después. Sí, sí, me gusta también esa parte. Armar nuestros grupitos de debate, ¿no? Yo hubiera querido que terminara así. No, mejor así. Y es como, no, esto significaba claramente esto. ¿Vuelve a discutir sobre Shrek? Sí. Sí, gano y ni modo. O sea, a mí no me vas a cambiar el final de ninguna, ni de la uno ni de la dos. La de la tres chance, pero la de la tres hay que cambiarlo. Sí, sí, hay que cambiarlo, sí. Pero la dos es una joya. Bueno, todas son las primeras. La primera también. Oigan, pero hablando de finales, les tengo que contar algo. ¿Qué? Ya nos vamos a ir porque... ¡Mamá! ¡Mamá! Sí, pues porque, mira, dos cosas. Aquí la gente se va a poder hablar porque como estamos en el Autocinema Coyote, son bienvenidos, discutan la película, discutan el final de la película. Este, también enójense con el de al lado, si no les gustó el final de la película, también se vale. Y lo que se vale mucho más es... Me la voy a robar. Sí, también ya me la estoy guardando, ya me la voy a llevar. Disfruten sus cajitas de extra que les dieron en la entrada. Seguro ya van a la mitad, no nos quieran engañar, pero así como nosotros, disfrútenlo, pásenla bien, sigan viendo la peli y disfruten el final de la película, ¿no? Entonces, despidámonos, muchachas. Empezamos del lado derecho. Bueno, del izquierdo, porque Pachis está un poco ocupada. Yo soy Ana Pau, Ana Paula Salver en todas mis redes, solo tengo poquitas, no se emocionen, pero síganme. Yo soy Esmeralda Ugalde, arroba es mi oficial en todas las redes sociales, por allá nos vemos, muchas sorpresas. Yo soy La 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 Pony, son tres las, un pony, y soy Pachis. Pero eres Pachis, sí, no me confundas, eres Pachis. Yo soy Gustavo Maciá. Pachis, la 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 Pony, gracias. Y pues gracias por vernos una semana más. Nos vemos pronto por aquí. Yo soy Fer Tristeza, me encuentran como arroba, me dicen Sadness. Hasta la próxima. Bye. Chau, muchacha. ¡Horra sí, la conversa será linda! Chau, chau. ¡Gracias!